Hablamos del cuadro de salud que presenta por estas horas el suboficial Roque Godoy, de 48 años de edad, quien se desempeñaba en la comisaría de aldea brasilera y como es sabido, en la mañana de hoy su esposa propinó contra él cuatro certeros disparos de arma de fuego en la vivienda que compartían en calle Tratado del cuadrilátero al 1300. Poco después del mediodía, este policía fue intervenido quirúrgicamente. La cirugía duró más de tres horas, aproximadamente tres horas y media, y por estos momentos él está sedado en una sala de emergencias. Gracias a Dios no fue necesario derivarlo a la terapia intensiva, estamos hablando aquí del Hospital San Martín, hay que esperar 48 horas su evolución y en el aspecto judicial, sabido es que la señora Ana Guarlet, su esposa, está por estos momentos alojada en la Alcaidía de Tribunales, en horas de la mañana, propiamente a partir de las 12 del mediodía, ella declarará ante el fiscal Álvaro Piero, la quien está interviniendo en esta causa, tipificada al momento como tentativa de homicidio. Por otro lado hay una versión que indicaba que previo a los hechos luctuosos, la pareja en matrimonio se conducía en moto, comenzaron a discutir, caen al pavimento, se quisieron recuperar de los golpes recibidos, y para eso decidieron volver a la casa, pero la discusión siguió de manera acalorada y fue allí que entonces la señora Ana Guarlet notó la mejor idea, lamentablemente, que abrir el bolso de su marido, Roque Godoy, extraer el arma reglamentaria y propinarle certeros disparos de arma de fuego. Está sedado entonces el paciente, hay que esperar 48 horas y se aguarda, por supuesto, su pronta recuperación. Gracias por ver el video.